La decisión de la Cancillería colombiana de declarar desierta la licitación para la elaboración de pasaportes tiene en vilo la producción de este documento a pesar de la urgencia manifiesta que declaró la Cancillería para evitar inconvenientes con los pasaportes. José Miguel Polanco, ¿qué dice la resolución del gobierno y qué dicen los expertos? Ana Milena, en las últimas horas se conoció la resolución 7541 de 2023 en la que se declara el estado de urgencia manifiesta, como usted lo mencionaba, por 12 meses exactamente para evitar la crisis relacionada con la fabricación de pasaporte. Buscamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministro nos ha manifestado que no se va a pronunciar sobre el tema aparte de lo que se ha dado a conocer en medios de comunicación en las últimas horas. Pero acá les explico en qué consiste esta declaratoria. Son aproximadamente cuatro puntos importantes. El primero, el tiempo, será por 12 meses. ¿Para qué? Para el suministro, la formalización, la prestación, custodia y distribución de pasaportes que ordena, ordena contratar de manera directa y ordinaria con una empresa. La pregunta aquí es cuál sería esa empresa. Y finalmente, dar a conocer a la Contraloría el nuevo contrato y también la declaratoria. Hablamos con algunos expertos en esta materia. Es muy preocupante en el caso colombiano que se haya declarado de cierta la licitación para la asignación de estos pasaportes. Recordemos que no podemos movilizarnos a otro país sin que contemos con este documento. Es importante también mencionar que la calidad de estos documentos permite, por ejemplo, que lugares como la Unión Europea hayan permitido que ingresemos sin necesidad de visada. Así, esperemos que esta situación se pueda solucionar de la manera más pronta y oportuna, de forma tal que no vaya a afectar el suministro de estos documentos, ni en Colombia, ni en los consulados. La Cancillería debe explicar bien las razones que llevaron a realizar este procedimiento. La objecia manifiesta permite la contratación directa y, por lo tanto, es un proceso mucho más expedito que no otorga todas las garantías para escoger la mejor oferta para la prestación de los servicios. Pero miren, además dicen los expertos que es necesario evitar la falsificación de estos documentos y que hay que buscar la manera de que esta licitación en un futuro quede en buenas manos y así no perjudicar a miles de viajeros colombianos en todo el mundo. Gracias, José. A la 1 y 48 vamos a hacer una pausa.